Jugar con Maradona y ganar. Bienvenidos a Jugar con Maradona. Hoy jugamos con el cartón de color verde. Escribana, ¿estamos listos? Adelante. Comenzamos jugando con el Diego. Primera bolilla. Veinte. El próximo domingo, sorteo especial Día del Niño. Quince. Cinco. Con la jugada de Fortunato, tus vacaciones de invierno a las leñas o al Perito Moreno. Dieciséis. Veintidós. El gol de oro y la yapa. Toda la semana te sorprende con muchos pesos. Diecisiete. Diecinueve. El próximo domingo, sorteo especial Día del Niño. Cuatro. Jugar con Maradona. Es un golazo. Uno. Veintiuno. El próximo domingo, sorteo especial Día del Niño. Diez. Y el último número, dieciocho. Ahora repasamos los números sorteados. Veinte, quince, cinco, dieciséis, veintidós, diecisiete, diecinueve, cuatro, uno, veintiuno, diez y dieciocho. El próximo domingo, jugamos con el cartón especial Día del Niño. Desde el centro de cómputos, informan que el primer premio quedó vacante. Pero hay seis ganadores con once aciertos en Provincia de Buenos Aires. Corrientes y Misiones se llevan el pozo en efectivo, libre de impuestos. Además, ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres ganadores con diecinueve, ocho, siete y seis aciertos. Fortunato, te sorprende con cuarenta y cuatro ganadores. Llegan los cien mil pesos del Gol de Oro. El ganador de los cincuenta mil pesos es de la provincia de Santa Fe. El otro ganador de los cincuenta mil pesos es de Capital Federal. Ahora llegan los setenta mil pesos de La Llapa. Veinticinco mil pesos para la provincia de Corrientes. Veinte mil pesos para la provincia de Misiones. Quince mil pesos para la provincia de Formosa. Y diez mil pesos para la provincia de Río Negro. Gracias, Diego, por visitar nuestras Cataratas del Iguazú. Los extraordinarios de julio y agosto son tu opción en Jugá con Maradona. Cinco millones de pesos en el primer premio. Conocer a Argentina con los viajes de la jugada de Fortunato. Y cincuenta mil pesos más un cero kilómetro. Ciento veinte mil pesos en el Gol de Oro. Y ciento cincuenta mil en La Llapa.